finalmente tenemos el primer tráiler del documental de Superman la historia de Christopher Reeve aquí tenemos como tal el poster donde vemos esta imagen de Christopher Reeve de Superman y trae muchas sensaciones muchas emociones, esta película o este documental nos va a contar un poco más de cómo era Christopher Reeve como esposo, padre y héroe, como ese peleador que fue en la vida, ese luchador que fue en la vida, entonces yo creo que seguramente voy a llorar a moco, tendido y de una manera descomunal viendo este documental, entonces veamos este primer tráiler a ver qué nos va a traer esta producción todo el tráiler a ver qué nos va a traer esto es muy importante Es muy importante que seas un acto serio, clasico. Si, claro, of course, te ofre un montón de dinero para hacer algo más. Me convenió cuando me fui a la primera vez que me iba a ir. Lo que me iba a hacer con mi padre. Es todo sobre actividad y acción. Ridingas, bailas, soccer, esquina. Mi padre era muy competitivo y no necesariamente se acercó. Nos decíamos y nos daba un rato. ¡Gracias! 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 Mr. Grieve currently has no movement or spontaneous respiration. Superman, crazy. Just that simple little thing over the horse. I ruined my life and everybody else's. I won't be able to ski, sail, throw a ball to Will. I won't be able to make love to Dana. Maybe Lee should let me go. She came flying in and she just yelled, I love you. I love you. And then she said, the words saved my life. You're still you and I love you. He and Robin were such good friends because they could match each other. Robin also had struggles that he dealt with his whole life and I think that they both were aware of darkness. Brother Chris is fighting like crazy. When you find people who fight like that but still keep their humanity, that gives you great hope. That is tough because I can feel him, but he can't feel me. It must have been hell for my mom too, knowing what she had lost. I felt I needed to do something not just for myself, but for everyone else in the same condition. The fact that Superman was in a wheelchair and was willing to go public with it was huge. Help is on the way. The Christopher and Dana Reeve paralysis act. People are literally walking because of him. Do you think I'm the man who knows he's right? What is a hero? My answer was that a hero is someone who commits a courageous action without considering the consequences. Now my definition is completely different. I think a hero is an ordinary individual who finds the strength to persevere and endure in spite of overwhelming obstacles. I wouldn't have missed this for the world. I would have missed this for the world. I would have missed this for the world. I would have missed this for the world. Imagínense what's going to be that movie. No, this is going to be a great production, a great honor to Christopher Reeve. Uff, Dios mío. The truth is that he was Superman. Superman. The truth is that he was Superman. And he was a fighter. He said he, Wilfred. He said it was a fighter. He said he Nick. You know what's up? He did. He said he he did. He said he has a fighter. He said. He said he did. traernos de verdad a este gran personaje que es Superman y gracias por lo que también representó Christopher Reeve para muchos no solo como Superman sino como Christopher Reeve muy buena producción cuéntame ahí en los comentarios gente que opinan no sé me dejó de verdad muy emocionado y muy triste este documental verlo así de esa manera es de verdad así como se dice desgarrador cuéntenme en los comentarios que opinan de esta producción la esperan o no la esperan como siempre ahí cuéntenme en los comentarios y pues nada muchas gracias por ver este video y creo que es la reacción creo que es la producción que más emociones me ha hecho sentir que más de verdad me ha hecho ponerme de la manera que me estoy colocando al reaccionar al ver escenas de una producción uff gente nos vemos en un próximo video chao 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 chao